¡Súper Bigote! Silita, tenemos la mejor forma de saber de manera directa las necesidades y las denuncias de nuestro pueblo. El 1x10 del buen gobierno. Y con esto, punto final a la burocracia. Es un método efectivo para atender a nuestro pueblo de manera directa. Y te lo voy a demostrar para que veas Silita. ¡Felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra plataforma! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, presidente! ¡Vamos, Silita! El señor Tomás envió una denuncia de una tubería dañada que hacía daño a la comunidad. Ahora estos espacios están completamente restaurados para el pueblo. ¡Es sorprendente la articulación! ¡No has visto nada! ¡Vamos! El profesor Hinojosa nos avisó para reparar la electricidad de esta unidad educativa. El 1x10 del buen gobierno es la solución que nos conecta con los problemas reales del pueblo. Se ataca el problema desde la raíz. Solucionado el problema, presidente. Como debe ser. ¡Vamos, Silita! Que el último reporte lo vamos a solucionar tú y yo. Ellos son los González, Silita. Y la abuela doña María nos pidió una silla de ruedas para poder moverse. Y aquí tenemos la silla nuevecita. Y esta máquina de coser. Porque investigamos y nos enteramos que cose muy bonito. El recurso más poderoso no es el dinero, sino la voluntad popular. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Rápido y efectivo gracias al 1x10. Trabajo el equipo. Victoria Segura. Trabajo el equipo.